¡Vamos! 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 ¡Vale campeón! 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 ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! ¡Dale campeón, dale campeón! Olé, 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 cada día te quiero más, soy desarmiento, es un sentimiento, no puedo parar. Olé, 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 cada día te quiero más, soy desarmiento, es un sentimiento. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé. Olé, 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 olé.